Más o menos poder para los sindicatos. Esa pelea es poco productiva y parte del pasado para este hombre. Nima Zanandaji es un experto de nivel mundial en el tema. Hay que dejar de hacer gallitos y darse la mano, cooperar, porque la verdadera amenaza hay que enfrentarla juntos. Denle a los trabajadores más capacitación. ¿Por qué? Porque los trabajos están cambiando rápidamente. Si contratas a alguien hoy, en cinco años más la tecnología va a ser distinta. Va a haber un nuevo robot industrial, un nuevo programa computacional que va a hacer ese trabajo obsoleto. Eso es lo que propone este doctor en biotecnología. Cambiar el conflicto por la cooperación. La única manera, dice, para no impactar el desarrollo del país.